¿Te acuerdas de ese día que la maestra nos puso a buscar solo el superhebre? Pues imagínate que quería buscar una superhebre mujer. Encontré muy poquita, la mujer maravilla y bastante chica, nada más. Y no quise llevar a ninguna porque de pronto alguien del salón hacía lo mismo. Mi mamá vio lo que estaba haciendo y me propuso a buscar hebres de la vida real. Así fue como conocí a Susana López. Ella nació en el 64. No todos los superhéroes son jóvenes. Si supieras la cantidad de vidas que ha salvado, ella es científica y trabaja con vacunas. Yo sé que las vacunas duelen mucho, pero sin ellas viviríamos muy enfermos. Susana es mexicana. A diferencia de otros superhéroes, ella no usa disfraz. Tiene un delantarte científica y tiene un supercerebro que le ha permitido descubrir cosas nuevas. Lleva 30 años combatiendo el rotavirus, que causa unos dolores de estómago muy grave en niños y bebés. Imagínate tú, 30 años. Como todos los años que tenemos, pero tres veces. A la maestra le gustó mucho lo que le llevé de Susana López. También le dije a ella que es una hebre, porque nos enseña cosas nuevas. Yo no sabía que las hebres podían estar tan cerquita de uno. Susana también es hebre, que es una buena mamá. Como mi mamá o como la tuya. Quiero ser hebre también. Me gusta que hay muchas formas de hacerlo. Y que ser mujer es como tener superpoder. Quiero ser una nueva compañera de aventuras.